Este balón al palo de Javi Flores al filo del descanso y este otro alarguero del capitán en el inicio de la segunda parte privaron al Córdoba Club de Fútbol de llevarse la victoria ante Lucas Murcia. El futbolista de Fátima partió como titular en detrimento de Willy respecto al equipo que ganó en Yecla y fue el que generó más peligro de los de Sabas sobre la meta de Biel Rivas. El tercer partido de los blanquiverdes finalizó con un empate a cero que mantiene a los califales en lo más alto de la tabla junto al equipo de Salmerón y ha elegido que ganó al Yeclano Deportivo. Los tres equipos comparten el liderato con siete puntos. La portería cero es clave, cuando no se puede ganar no se pierde, eso al final como dije los goles van a llegar. Las ocasiones las hemos tenido hoy y las hemos tenido en los tres partidos, en pretemporada, o sea al final es cuestión de que entre la pelota. Un par de disparos desde fuera del área de Ollarsun y alguna ocasión de Pío fueron las oportunidades más claras de las que gozó el conjunto blanquiverde que jugó con apenas 400 espectadores en las gradas. Algo que no favorece ni a los futbolistas ni al espectáculo. Yo muchas veces miro al estadio y me da mucha pena, me da mucha pena porque la chispa y lo bonito del fútbol es que este campo disfrute con su equipo, que vibre, que se emocione, que te silben incluso, porque al final es tu público y te va a pedir siempre mucho más. Nosotros salimos perdiendo con eso. Carlos Valverde, Jesús Álvaro y Traoré saltaron al campo en la segunda mitad para dar algo de frescura al equipo que no encontró la fórmula para hacer gol a Lucas Murcia. El conjunto universitario suma ya tres encuentros con la portería cero gracias a la solidaridad, repliegue y contundencia de todas sus líneas durante los 90 minutos. El Córdoba tiene previsto viajar a Granada el próximo sábado para medirse al filial en la mañana del domingo. Sin embargo, el equipo nazarí aún no ha disputado ningún encuentro esta temporada por el COVID y es muy probable que al cuadro de Juan Sabas le toque aplazar el encuentro y descansar el segundo fin de semana de noviembre.